Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal En esta ocasión os traigo una serie de lances de caza nocturna en la reserva de Leighton Lake Y sin más preámbulo, comenzamos Nos encontramos en Leighton Lake por la noche Vamos a utilizar el reclamo de alces, a ver si contestará alguno Voy a hacer el parrete que se quede quieto, porque si no se me pone delante Y si hiciera algún lance, pues me estorbaría Miramos con el viso nocturno A ver si contesta algún animal No contesta ninguno Miramos, no encontramos nada Escuchamos los patos ahí a nuestra izquierda Vamos a demostrar Mira, si, ahí no contesta Ahí no contesta, la llamada para el viento de un macho A ver si lo podemos localizar Por la orientación del sonido Porque la visión no tenemos mucho De noche la caza es más complicada Porque de día tenemos mucha visión Y más en esta zona que es llana Llamamos otra vez A ver si nos contestará Cogemos los prismáticos de visión nocturna Sí, lo tenemos ahí enfrente No contesta Está enceladito Vamos a ir acercándonos Poco a poco Ya vamos otra vez Mientras nos acercamos Para ocultar nuestras visadas Del olor no nos tenemos que preocupar Porque va en dirección contraria No tenemos que preocuparnos por el olor Vamos a ver si lo localizamos A ver si nos contestará otra vez Sí Ahí está Está cerquita Estará unos 50-60 metros Más que nada por Por el sonido Cogemos el 300 Al que le hemos puesto el genaro El visor de la mira de visión nocturna Vamos a ver si lo localizamos Nos vamos acercando despacito Llamamos otra vez No escuchamos pasos por lo que tendrá que estar muy cerca el animal A ver si lo localizo No lo vemos Vamos a ver Ah, sí, mire, ahí lo tenemos Es un nivel 4 Está atento ahí Vamos a coger El 300 Apuntamos Disparamos Dispara en pleno corazón Y ha caído Vamos a mandar a Perrete a buscarlo Vamos Perrete Me acaba de bajar un poquito la La amistad La vamos a subir con el elogio Ya la sube Y ya vemos ahí flotando en el agua A nuestro alce Vamos a ver Vamos a ver qué punto se nos arroja 219 Una cuerna Más o menos bonito Un poquito desparejada Y continuamos con la caza nocturna En Leighton Vemos unos en frente De color pardo Miramos El visor nocturno Son nueve Legendario Apuntamos Y Disparamos Si nos viene por nosotros Vamos a movernos Vaya Nos ha dado Nos ha dado Vamos a apartarnos Ya no sé para dónde se ha ido Pero bueno Lo vamos a hacer a Perrete que lo busque ¡Busca Perrete! Vemos aquí la sangre Ya no sé si se ha ido para la derecha o para la izquierda Me voy a recuperar la salud Me voy hacia la derecha Y si no está por aquí Pues ya Perrete me llamará Si Ya me está llamando Estaba concretamente al otro lado Ya me está llamando Así que vamos a ir corriendo hacia Perrete Vaya que nos tocamos Ya vemos ahí el contorno hacia Y ahora lo que tenemos que hacer es felicitar a Perrete Lo vamos a sentar Muy bien Perrete Una calicia Muy bien Campeón Lo has encontrado muy bien por la noche Eres muy efectivo La verdad que para la caza nocturna Es un animal muy efectivo Venga una galletita Y ahora vamos a recoger a nuestro legendario A ver que puntuación nos arroja Ya lo tenemos aquí Un diamante 22,60 Un oso negro de color pardo Muy bonito Muy bonito Lo disecamos Madre mía que cosa más bonita animal Y voy a poner el mapa donde ha sido cazado He venido del norte hacia el sur Cazando y ahí lo veis donde ha sido cazado Seguimos cazando Y ahí enfrente vemos otro animal Otro alce nivel 4 Nos vamos acercando despacito Vamos a hacer el lanzo esta vez con el arco Y flecha de 700 gramos Le hemos impactado Hemos utilizado el arco recurvo Y vamos a recoger nuestro animal Lo vemos ahí con la luz Que tiene la bala de la flecha trazadora Porque a mi me gusta utilizar la flecha trazadora Perrete ya está ahí al lado Lo vamos a elogiar un poquito Y vamos a ver que Que puntuación nos arroja Ya nos la da Perrete 218,70 Una bonita cuerna Y ahora nos toca felicitar a Perrete Venga la caricia La verdad que eres muy efectivo en la caza nocturna Me ha sorprendido Hemos escuchado plater ahí delante Vamos a mirar con los prismáticos Ahí vemos un oso Nivel 7 Cogemos nuestro 30-06 Con el visón nocturno Y disparamos Sale el animal corriendo Pero lo decimos a Perrete Venga Perrete Ya Perrete lo ha olido Y sale como un rayo En dirección al oso Vamos a ver que puntuación nos va a arrojar nuestro Oso negro nivel 7 Vemos el impacto ahí en la sangre Un impacto en órgano vital Vamos a alojear a Perrete Y vamos a ver la puntuación de nuestro oso Muy bien Perrete Si, si que lo has encontrado Un oro 20 con 20 Vamos a seguir mirando Por las orillas A ver si miramos algún otro animal Y si no continuamos cazando Miramos con los prismáticos Vemos una hembra de alce Y un macho Vamos a ver si podemos hacer el lance Cogemos el 300 Con la mira de visión nocturna Vaya, lo he perdido ahora Voy a coger otra vez el El prismático con visión nocturno Y el telemetro Vemos que es un macho Con 5 media Lo resaltamos, lo apuntamos y disparamos Lo hemos impactado Y vamos a decir a Perrete que lo busque Vamos a hacer otro por si acaso Pero no, no nos hace falta Ya queda batido Ya sale Perrete ahí como un rayo Y vamos a recoger nuestro alce nivel 5 A ver que puntuación nos arrojará Será diamante, será troll Lo veremos ahora Vamos a ver Escuchamos la hembra que estaba al lado Un diamante 287 con 60 O sea, el diamante por 2 puntos con 60 La verdad que tiene una cola muy bonita Y lo guardamos Vamos a el ojear a Perrete Y miramos Y continuamos con la caza Tenemos en el lazo en nuestra linterna Un ciervo de color blanca Vemos un macho y una hembra Vamos a coger el 30-06 Con la mira genera visión nocturna Puntuación Y disparamos Y ahora vamos a mandar a Perrete a buscarlo Venga Perrete, búscalo Nos acercamos Andando Puesto que por la noche los ruidos se escuchan mucho más Se amplifican Y vamos a ver que nos arroja Diamante 260 con 70 Tiene una cuerna muy bonita Vamos a checarlo Y vemos que la hembra está ahí Seguramente se ha bugeada Vamos a silbar a ver No, no, no lo voy a decir para Me da pena Como está bugeada nos vamos Vemos enfrente a dos coyotes Vemos un mítico De nivel 5 Escuchamos una llamada de advertencia de otro Vamos a hacer el lance con el arco Vamos a ver Apuntamos que es el telemetro Y disparamos Hemos disparado con una flecha de 420 gramos Una flecha trazadora Y mandamos a Perrete que vaya a Perrete Vamos Perrete, búscalo Y vamos a ver la puntuación que nos arroja La verdad que la caza nocturna se nos ha dado muy bien Pero es complicada, eh Es complicada, me gusta más la caza por el día Vamos a ver Un mítico, un oro 53,90 La verdad es que es un animal muy bonito Vamos a disecarlo Felicitamos a Perrete Y iremos la puesto a cambiar la... La hora Puesto que por aquí No creo que encontremos ya nada más Si te ha gustado el vídeo Dale like y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Hasta la próxima